Hola, soy Cintia de Lightspeed Spanish y hoy traigo otra historia que voy a leer y me encantaría que vosotros completaseis la historia añadiendo el final. Entonces podéis poner el final de la historia en los comentarios, por favor. Y la persona con más votos será la ganadora y leeré su final en otro vídeo. Así que mucha suerte y nos ponemos con el cuento de hoy. La historia de hoy se llama La Caja. Un día Marina, una niña de 8 años, y su hermana Laura estaban jugando en la playa que estaba cerca de su casa. No era un día muy soleado, pero a las niñas les encantaba ir a la playa cada vez que podían. Ese día, las niñas decidieron hacer el castillo de arena más grande que hubiesen hecho hasta ahora. No se decidían en dónde hacerlo. No os vayáis más lejos, les gritó su madre. Vale, respondieron Marina y Laura. ¿Lo hacemos aquí mismo? preguntó Laura. ¡Perfecto! respondió Marina. Marina y Laura se pusieron a cavar y a cavar. Querían un gran castillo del que ellas serían las princesas. Las manos de Marina tocaron algo. ¿Qué es esto? le preguntó Marina a Laura. Es como una caja negra. ¿Un cofre del tesoro? se ilusionó Laura. Laura y Marina acabaron más para sacar la caja de la arena. Y después de un rato, lo consiguieron. La caja era de piel y de metal, parecía muy antigua y tenía unos símbolos escritos por cada lado. Las niñas decidieron llevársela a casa y enseñársela a su padre, al que le encantaban las cosas antiguas. Al llegar a casa, las niñas corrieron a la oficina de su padre y le enseñaron la caja. ¡Papá, papá! ¡Mira lo que hemos encontrado en la playa! Su padre miró la caja con sorpresa y asombro. ¿Dónde habéis encontrado esto? preguntó el padre, muy sorprendido. Papá, estaba cerca de la orilla debajo de la arena. ¿Qué es, papá? dijo Laura. El padre revisó la caja. Hmm, es una caja muy vieja. Es muy chula, pero no vale nada, chicas. Al ver si os vais a cortar con el metal. No quiero que la cojáis más, ¿vale? les pidió su padre. Las niñas podían intuir que su papá sabía más de la caja de lo que les dijo. Muy decepcionadas, Marina y Laura salieron de la oficina de su padre. Pasaron los días, pero Marina no podía dejar de pensar en la caja y en qué cosas habría dentro. Quizá había un tesoro. Quizá había una muñeca antigua. Quizá era una caja de música. Tenía que averiguarlo. Laura, Laura, despierta. Vamos a abrir la caja. Y este es el final, bueno, sin final, de la historia de la caja. Y por favor, me encantaría leer vuestros finales en la sección de comentarios. Y como he dicho antes, el que tenga más votos será el seleccionado para ser el final oficial de la historia de la caja. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de despedirme, decir que si os gusta este contenido, por favor, si le dais al like y os suscribís, nos haríais un gran favor y nos apoyaríais para poder continuar ofreciendo este servicio. Muchísimas gracias a todos y feliz día. ¡Hasta luego!